hola 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 amigos hoy día les voy a enseñar cómo se pronuncia omegle en varios idiomas y pues comenzaremos a escribir omegle el traductor de idiomas traductor de inglés español un clásico o de lo que sea en idiomas bueno comencemos con omegle esperemos que el cargue está un poco lento le ponemos omegle omegle traduciendo traduciendo ya ya está a ver aquí ponemos ¿cómo se pone omegle? ¿qué? what the fuck? omegle 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 aquí omegle 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 en español es omegle omegle y yo toda mi vida diciendo omegle 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 ahora veamos bueno este vídeo se consiste en cómo se pronuncia en varios idiomas según según google a ver a ver en alemán a ver omegle 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 en checo. Bueno, siempre es bueno aprender un poco, ¿no? Cómo se pronuncia o cómo se dice en chino, a ver. En chino tradicional, a ver, a ver. En, a ver, en qué, en coreano, ya en coreano, a ver. Bueno, no me sale la pronunciación en francés, a ver. En hawaiano. A ver, a ver, oh, no hay pronunciación. No me carga la pronunciación. No me carga la pronunciación en hawaiano. A ver, a ver, en turco. Francés, coreano, en singalés. A ver, en chile. ¿Qué? A ver, en chile. A ver. Acerbaiano. No tiene también pronunciación. Bueno, solamente quería saber cómo se pronuncia Omegle. 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 Aquí le dicen Omegle. O le dicen Omegle. Omegle. Bueno, en escritura es Omegle. Aquí en Latinoamérica. Creo. Creo. Bueno, solamente quería saber cómo se pronuncia según Omegle. No, según Google. Según el traductor Google quería saber cómo se pronuncia para saber un poquito más de cómo se pronuncia y cómo se dice para no quedar en en ridículo. Y pues, pues, así que es Omegle. Pero me da igual. Yo voy a seguir diciendo Omegle. Así que, bueno, nada más. Solamente quería saber. Suscríbete si te gustó. También suscríbete Si no te gustó, dale like. Si te gustó, también dale like. Si no te gustó. Bueno, solamente quería saber un poco más. Y espero que les haya gustado este video. Bye, bye. Cuídense. Bye, bye. Los quiero. Chau.